Alejandro era una chica alegre, una chica divertida, una chica compañera de su mamá, madre de su hijo, que lo amaba tanto y que realmente no se desprendía en un instante del chico de mi nieto, era una hija estudiosa, estaba estudiando la licenciatura en nutrición en la Universidad Nacional de Salta, lo tuvo el chico este y le digo al bebé, dos años y medio, y aparentemente, digo con estas palabras porque hace dos meses lo habré conocido a este muchacho, el criminal, así lo voy a nombrar, lo conoció y a mí me lo presentó pero ni como novio, ni como amigo, ni como cercano, ni como amarga, absolutamente nada, me lo presentó como, bueno papá, él es franco, lo que se estira la mayoría de los jóvenes en este tipo de... ¿Qué impresión le dio en ese momento a Franco? Bueno, no fue un producto de que realmente tenía que empezar a conocerlo porque me lo presentó como Franco y notó un chico sumiso, un chico no sumiso, simplemente uno más, uno más, uno chico, no estaba mal vestido, tenía su auto, y bueno, pero las cosas que realmente se han relacionado, la relación era de ellos y no la mía, la mía era nula porque realmente ese día que lo conocí yo, el 21 de mayo, o sea, el 21 de mayo, hoy estamos a 7 de junio, no llevamos ni a... Ni un mes. Ni un mes, lamentablemente, y en ese mes yo lo he visto y no he charlado, créame que yo no he charlado una palabra con él, las palabras que yo he hablado con él fueron post-mortem de mi hija, las palabras que yo le pregunté. ¿Ellos se solían frecuentarse o cómo era la relación? A partir del 21 de mayo, que yo tengo conocimiento de esto, de que lo presenta, acá ha venido a mi casa, el 21 de mayo, el cumpleaños de mi hija, y él vino apareció acá. Cuando aparece acá, él vino después del almuerzo, después del almuerzo vino él. Yo, en ese traje, después del almuerzo lo fui a dejar a mi padre a su casa, y cuando regresé, él estaba ya acá. Estaba acá como un invitado más, un invitado de mi hija, nada, ya se presumía absolutamente nada, el criminal que se guardaba todas las armas dentro de él. Después tuvieron salidas siempre con el chico, las salidas que más tiempo duró y que recién me enteré por una señorita, por una joven en el velorio, de que sí habían salido, y yo tenía conocimiento de eso, que se vieron a pasar el día, a almorzar, y a pasar el día a que habrá corral. ¿Eso cuándo fue? No recuerdo bien, pero creería que hace 15 días, más o menos. Al poco tiempo de lo que fue el cumpleaños de Alejandra, por esos días. Exactamente. En esos días, cuando Franco, usted lo ve acá en su casa, como un invitado más, como usted lo define, ¿notó algo raro en cuanto a la relación de Franco con Amir, el hijo de Alejandra? No, yo lo que vi es que quería estar con ella, o sea, el querer estar con ella significaba de que no estaba dentro del, incerto dentro del núcleo familiar, porque acá somos muchos los que vivimos en nuestra casa, sino quería estar aislado con Alejandra, preferentemente con Alejandra, o sea, dentro de la casa, si no se iban a la cocina, se iban al garaje, si no se iban, salían y estaban en el auto de él. Entonces, mi relación, yo no tenía ninguna conversación con él. Y llega el momento de que, que con el chico tuvo un resfrío, entonces yo le cuarté un poco a Alejandra, diciéndole a Alejandra, le digo, cuídalo al bebé, porque el bebé necesita de la madre, como figura, figura que la acompaña permanentemente. Entonces, me dice, no papá, y parece que el chico le lavó la cabeza, no, salían un rato y el chico estaba acá y aquí en la ventana lo veía el chico, el chiquito, dos años y medio, y ellos estaban ahí afuera. Digo, Alejandra entrá, no tuve, no tuve yo un diálogo con él como para decirle, pará, pero sí, en un momento dado, este, este, asesino, ingresó y yo voy hacia mi dormitorio, veo que estaba dentro del dormitorio, entonces le digo. ¿El dormitorio de Alejandra? De Alejandra, le digo, este, disculpame, le digo, dejara solo con Alejandra, le digo. Entonces, ya ahí empezaron, no es duda, ni sospecha, ni absolutamente nada, simplemente con una lógica, dice eso, de que realmente, pará, yo no voy a morir a la casa y me meto directamente al dormitorio. Estaba con el chico, y entonces, porque el chico estaba afiebrado. Pasaron los días, dos, tres días, pasaron, el chico ya estaba mejorando un poco, pero era reticente a tomar el jarabe, el jarabe que le había recetado el médico. Le estaban dando, el lunes, a las cuatro y media aproximadamente, le estaban dando los remedios, y cuando escucho los gritos que realmente me llamaban, porque el chico le estaba faltando el aire. ¿Dónde estábamos? ¿Por qué? Porque acá en este lugar, donde yo indico, en el living, en el living de mi casa. ¿A mí le estaba bien? No, a mí le estaba un poco resfriado, gripado. Le estaba faltando el aire, ¿por qué? Porque él le dio, le estaban dando los remedios, pero a su vez, él, después me dijo, después él me lo confesó y me dijo que había traído agua bendita para darle, de tomar. Como el chico no quería tomar el agua bendita, bendita, ¿en te parece que era cianuro que el criminal trajo? Entonces, le querían dar y el chico no quería tomar porque no aceptaba lo menos de él. Y entonces mi hija, como demostrándole que ella tomaba, tomó ella primero. Tomó eso para que su hijo se quiera tranquilo. Exacto. Entonces, y le dieron, pero yo esa secuencia no la vi. No la vi. Eso me lo contó él. ¿Recuerdas cuáles fueron las palabras con las que él le dice que a su hija Alejandra y a Mir le había dado agua bendita? Sí, él me dijo. Él me dijo en estos momentos así. El chico, el bebé, no podía respirar, no podía respirar, entonces vengo corriendo yo del dormitorio, vengo corriendo acá al y ahí viene mi casa y le empiezo a dar respiración boca a boca. Y presionar el pechito, presionar el pechito. Mientras tanto, mi otra hija, que no es la madre del menor, llamó al 9-11 para que se acercara a la ambulancia. Al no venir la ambulancia, o sea, en los tiempos que yo montaba, entonces agarré, le pedí a mi hija que le siguiera haciendo lo mismo que yo estaba haciendo, o sea, respiración boca a boca y presionar el pecho, la puse atrás en el auto y la llevé a Santa Clara de Asís, al hospital Santa Clara de Asís, en el cual ha demorado seis minutos. Llegó con vida, pero lamentablemente ahí la atendieron bien, o sea, directamente le pusieron oxígeno todo, pero ya no resistió, la pusieron, la entubaron, no resistió. No fue la madre del bebé con nosotros, porque el asesino la estaba consolando, de paréntesis entre comillas, la estaba consolando. Cuando yo arranqué el auto me dicen los vecinos de que ella cayó, después me dicen que cayó, y entonces mi hija mayor la lleva con el asesino en la ambulancia que habíamos pedido, la lleva a San Bernardo donde llegó muerto. En la premura del caso, en la inmediatez, todo esto hizo de que yo no llevara ningún celular, ni mi otra hija que le iba haciendo la respiración boca a boca a la Santa Clara de Asís. Me logré comunicar con, con la hija mayor que estaba con la madre del bebé, él es San Bernardo, que ella había llevado, y me dice de que llegó muerta, la madre del bebé. Alejandra llegó muerta al hospital San Bernardo. Sí. Y en ese momento cuando Alejandra llega al hospital San Bernardo, ¿dónde estaba Franco? No, iba con Franco de acá, de mi casa, en la ambulancia. Los tres en la ambulancia. Los tres en la ambulancia. Entonces cuando llegó muerta, dijo, hija le digo, pasame con el chico este, porque ni el nombre lo sabía, sinceramente. Pasame con el chico este, le digo. Me pasa con el chico el teléfono. Escuchame, le digo, ¿qué ha pasado? Le digo, ¿qué le dieron al bebé? Le digo, ¿qué le dieron al bebé? Hasta ahí todavía estaban en terapia intensiva, el chico luchando por su vida. O sea, le estaban reanimándolo. Me dice, no, le estaban dando jarabe, y yo traje agua bendita de la catedral y eso le dimos para que tome. ¿Cómo le podés dar eso, hijo? Le digo, ¿cómo le podés dar eso? Dice, sí, dice, no era agua bendita, era cianuro. ¿Cómo lo notó usted a Franco? ¿Estaba nervioso? No, él hablaba con tranquilidad. Le digo, ma, le digo, ma, amigo, le digo, ma, estaba en el velorio ayer a la mañana. Junto a la familia. Yo lo saqué para que me dijera, lo saqué del velorio. No lo saqué para echarlo, simplemente lo saqué para hablar en privado, decirle qué es lo que me sucedió, que me dijera él, que me ratificara lo que me dijo por teléfono. Me ratificó lo que es agua bendita, seguía. La autodosía dijo que no era agua bendita, era cianuro. Le dio cianuro. No lo aguantaba el bebé. El bebé para él era un estorbo. ¿Por qué hice ese ensañamiento con Amir? ¿Por qué creó usted? Mire, sinceramente, eso no lo puedo. No sé por qué ahora nací. No sé por qué ahora nací, sinceramente. Me duele, me duele. Me duele muchísimo. A mí y todos mis entornos familiares estamos destruidos, créanme. Pero lo único consuelo que tengo es que este asesino esté preso. Yo doy gracias a una mujer que tuvo la valentía de confesarle al juez, que le agradezco muchísimo de que el asesino le dijo a ella que él se llamaba una macana. Esas fueron las palabras, ¿no? Me mandé una macana grande. Así, el jueves, le di de tomada cianuro. No sé cómo lo consiguió. No sé cómo. Confío totalmente en la justicia, totalmente en la figura, en el doctor Pablo Paz, que me indicó todos los procedimientos que se llevaron a cabo, lo que se van a hacer sucesivamente. Y esto estamos en la primera etapa, veremos cómo sucede todo esto. Creo en la justicia. Créame que creo en la justicia. Créame que creo en la justicia.